hola amigas amigos vamos a aprender a tejer para este vídeo tutorial nuestro cuadrado número 32 muy bien el diseño trata de la hojita en relieve con piñitas y el punto espiga pero a diferencia del vídeo anterior que tengo publicado en mis redes sociales ya no lo voy a tejer calado en esta parte sino así como pueden apreciar relleno entre la espiga y la hoja los puntos quedan rellenitos estos bonitos cuadrados ustedes lo pueden aplicar para mantitas de bebé fundas de cojines y colchas o cubre camas muy bien este diseño es sólo de una hojita por cada lado por eso les queda así de cuatro a medida que avanzamos el diseño la primera hoja cuando ya no desean tejer más hojas les voy a indicar dónde se van a quedar para que puedan hacer la terminación del tejido ok entonces a medida que avanza más el vídeo les voy a indicar igual cómo tejer dos hojas dos hojas con el punto espiga todo relleno ya saben a medida que avanzamos igual en dónde se van a quedar para que ya puedan dar las terminaciones a todo el cuadrado y se queden así con dos hojitas por si lo prefieren yo voy a tejer ahora con este material que tengo aquí otro cuadrado pero con tres hojas así como estoy publicando en mis demás vídeos tutoriales de tres hojitas aquí tenemos uno dos voy a agregar otro más tres y a partir de tres ustedes pueden seguir la cantidad de hojas que mejor prefieran para sus cuadrados ya sea de cuatro de cinco de seis incluso para una colcha completa de forma cuadrada la cantidad de hojas que ustedes prefieren entonces en este diseño y este no se puede todavía seguir la secuencia entonces por eso voy a aplicar de tres hojitas en esta parte uno dos y tres para que quede tres por lado y luego de eso ya viene la terminación los cuales todos son de la misma forma en puntos de relieves y terminar con esta espiga ya no sacar más hojas noten aquí después de la hoja ya no hay otras hojas simplemente darle las terminaciones muy bien entonces vamos a comenzar a tejer nuestro tercer cuadradito tengo aquí una lana delgada por cierto les recomiendo lanitas delgadas y un ganchillo de aluminio del número 2.0 milímetros con estos materiales vamos a tejer como les mencioné el cuadrado de tres hojitas relleno y a la vez con espiga muy bien voy a comenzar por realizar la pequeña flor vamos a iniciar acá con el nudo de inicio ahora 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas vamos a unir la primera cadena con la última con punto deslizado ahora tres cadenas voy a tejer el primer pétalo debajo del arito voy a rellenar tres puntos altos 1 2 y 3 contando con las cadenas ya serían los cuatro puntos tejen tres cadenas dan la vuelta a su tejido por el revés ahí nada más pasan al segundo punto punto alto y así hasta completar y vamos a tejer cuatro 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 con las cadenas ahí lo tienen cuatro en la base y cuatro arriba tres cadenas y regresan su tejido por la parte delantera de nuevo debajo del arito volvemos a tejer los cuatro puntos altos tenemos dos tres y cuatro tres cadenas ahora de nuevo por el revés rellenamos o completamos hasta tener cuatro puntos con las cadenas tres cadenas de nuevo y regresan por la parte delantera su tejido para volver a repetir lo mismo muy bien estos son los pétalos para nuestra flor van a realizar estos pétalos hasta tener ocho pétalos muy bien tengo aquí ya los ocho pétalos para nuestra pequeña flor ahí pueden apreciar al último todavía me faltan las tres cadenas y dónde van a empatar aquí en la tercera cadenita con punto deslizado tejen de nuevo tres cadenitas y otro punto deslizado pero pasando ya el pétalo a la altura del pétalo hasta aquí tenemos por completo toda la flor ahora vamos a comenzar a tejer nuestros puntos para la forma cuadrada bien vamos a comenzar a tejer nuestra primera vuelta desde aquí vamos a aplicar puntos garbanzos van a alzar su lanita así y hacemos de cuenta que ya es una lazada hacen otra lazada sacan lanas serían 2 3 y 4 cierran todo esto y luego tejen una cadena que pertenece al punto garbanzo dos cadenitas de nuevo en el mismo lugar 1 2 3 4 lazadas cierran todo esto hasta aquí y luego lo completan con otra lazada de esta manera vamos a ir aplicando y tejiendo nuestros puntos garbanzos que van a formar la espiga ahora pasamos al siguiente espacio y vamos a tejer 4 puntos altos primero tenemos 1 2 3 y 4 3 cadenitas en el mismo lugar de nuevo volvemos a tejer los 4 puntos altos 1 2 3 y 4 ahí lo tienen sobre esta base vamos a tejer las hojas ahora de nuevo pasan al siguiente espacio y volvemos a repetir todos estos puntos garbanzos el par de punto garbanzos una lazada 2 3 y 4 cierran solo hasta aquí y luego lo completan con otra lazada dos cadenas en el mismo lugar otro punto garbanzo ya saben van de pares cierran todo esto hasta aquí y luego lo completan pasamos al siguiente espacio y volvemos a repetir este punto 4 puntos altos 1 2 3 y 4 3 cadenitas de nuevo en el mismo lugar 4 puntos altos 1 2 3 y 4 pasamos al siguiente espacio de nuevo el par de puntos garbanzos 2 cadenas otra vez el punto garbanzo ya saben ya no lo voy a mencionar son de 4 lazadas y así completamos toda la vuelta hasta tener las 4 esquinitas aquí corresponden los 4 puntos altos 3 cadenas de nuevo en el mismo lugar 4 puntos altos ahora de nuevo el par de puntos garbanzos 2 cadenas otra vez por último los 4 puntos 3 cadenas y los 4 puntos para completar toda nuestra vuelta de frente empatan a la altura del punto garbanzo debajo de las cadenas las cadenas con punto deslizado y tenemos ya nuestra primera vuelta por completo muy bien vamos a tejer la segunda vuelta tejen una cadena cada que inician alzan y de nuevo hacen de cuenta que esta es la primera lazada 2 3 y 4 cierran todo y completan con la cadena dos cadenitas de separación de separación llevan todos ahora en ese mismo espacio de nuevo el punto garbanzo desde aquí vamos a tejer tres puntos altos en relieve por detrás en estos tres en el último no por detrás punto en relieve tenemos uno dos y tres ahí los tienen sólo tres en el último lo tejen por delante punto alto en relieve por delante voy a tejer ya la hoja luego luego debajo de las tres cadenas ocho puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho el primer punto que tienen de estos cuatro en relieve por delante esto ya es la hojita prácticamente la base poco a poco vamos a ir avanzando los tres que quedan al igual que aquí en relieve por detrás uno dos y tres ahí lo tienen tres desde aquí hemos comenzado todo esto es un lado donde termina el lado en el punto garbanzo de frente aquí como ya el punto todo es relleno no hay nada de calado ya no se tejen cadenas como en el vídeo anterior del otro diseño desde aquí de frente el par de puntos garbanzos hasta aquí se termina un lado los otros tres de aquí hasta aquí y de aquí hasta terminar se repite todo así que a medida que avanzamos les voy a enseñar un lado y ustedes repiten ya tres veces cómo repetir este punto hacen de cuenta que es esto porque son lo mismo vamos a iniciar entonces tal cual comencé con los tres en relieve uno por delante ocho puntos uno por delante relieve y tres para terminar lo mismo vuelvo a repetir basta un lado para que puedan repetir todo uno dos y tres ahí lo tienen lo mismo que ya hemos tejido en este tiene que ser relieve por delante debajo ocho puntos altos el primer punto igual ya saben cómo hemos tejido en relieve por delante los tres que quedan en relieve por detrás y terminamos con el par de puntos garbanzos ahí está ya tenemos dos lados por completo uno y dos van a repetir de la misma forma el tercer lado y el cuarto lado muy bien estamos en la segunda vuelta después de la flor muy bien estoy completando la segunda vuelta ahí lo tienen los cuatro lados igual aquí ya completé cómo van a empatar debajo de las cadenitas bien junto al punto garbanzo punto deslizado luego vamos a tejer la tercera vuelta cadena ya saben lo mismo voy a volver a repetir el par de puntos garbanzos ahora volvemos a tejer estos tres puntos en relieve por detrás uno dos y tres muy bien presten atención sólo les voy a enseñar un ladito en este primer punto del relieve es el único que hay también debajo de él por delante punto alto uno en ese mismo lugar punto alto dos así vamos a llevar los aumentos para la hoja ahora en los ocho puntos altos voy a volver a tejer la misma cantidad pero en relieve por detrás dos separados de una cadena la misma cantidad ocho todos tengo dos cadena tres cadena cuatro cadena cinco cadena siete cadena ocho y completamos los ocho separados de una cadena en el último punto que es este de nuevo los dos puntos altos en relieve por delante pero en aumento así lo vamos a llevar llamar en aumento separados pero en el mismo espacio ahora desde aquí tejemos los tres puntos en relieve por detrás uno dos y tres ahí lo tienen tres de esta manera nos va quedando bien relleno nuestro cuadrado en el vídeo anterior aquí yo tejía cadenas pero para que quede calado ahora no todo rellenito terminamos un lado con los puntos con el par de puntos garbanzos ahí lo tienen y ya saben ya les indique cómo tejer todo este lado ustedes lo vuelven a repetir este punto hacen de cuenta que es este el de aquí y comienzan a tejer punto por punto que aplique en este lado y así completar los otros tres muy bien esta sería nuestra vuelta número tres muy bien estoy completando toda nuestra tercera vuelta tengo los últimos tres puntos en relieve por detrás ya saben de frente van a empatar ahora de nuevo volvemos a repetir el par de puntos garbanzos para la vuelta número 4 dos cadenas ya lo saben y los cuatro puntos para el garbanzos de nuevo estos tres puntos los volvemos a tejer en relieve por detrás uno dos y tres ahí lo tienen tres de estos dos puntos en relieve por delante en el primero punto en relieve por delante solo uno en el segundo vamos a volver a repetir lo mismo dos juntos pero en aumento ahí lo tienen dos cadenas pasamos aquí al primer espacio debajo de la cadena tejemos medio punto vamos a aplicar ya la piña dos cadenas medio punto dos cadenas medio punto y así voy a completar hasta tener seis tenemos cuatro con este cinco y luego seis ahí lo tienen seis arquitos para el punto piña dos cadenas en el primer punto los dos de aumento uno en ese mismo lugar dos pasan al segundo punto y uno en relieve le vamos a decir individual ahí lo tienen los puntos para la hoja aquí volvemos a repetir los tres en relieve por detrás terminamos con el par de puntos garbanzos muy bien esta sería nuestra vuelta número cuatro ahí pueden apreciar ustedes vuelta número cuatro muy bien ya completé toda nuestra cuarta vuelta ahí pueden apreciar de esta manera todavía nos va quedando ahora de nuevo vuelta número cinco vamos a realizar el mismo punto el par de puntos garbanzos ahí lo tienen de nuevo volvemos a repetir los tres puntos en relieve por detrás uno dos y tres ahora aquí dos individuales vamos a tejer en relieve por delante uno en el que sigue dos en el último punto los dos de aumento uno ahí mismo dos pueden apreciar ahí cuál es la secuencia de los puntos dos cadenas vamos a comenzar a reducir la piña tenemos debajo de los dos de las dos cadenas medio punto dos cadenas en el otro espacio medio punto y así vamos a completar dos cadenas medio punto dos cadenas medio punto tenemos tres arquitos con este 4 y con este 5 5 teníamos 6 luego 5 así vamos a ir reduciendo de 4 de 3 2 1 hasta llegar a un medio punto dos cadenas aquí en el primer punto los dos en aumento y luego dos individuales uno y dos ya saben todos en relieve por delante toda la hoja se aplica puntos altos en relieve por delante de nuevo vuelvo a repetir estos tres puntos uno dos y tres y el par de puntos garbanzos muy bien ya tenemos todo un lado esta sería nuestra vuelta número 5 de la misma forma van a completar para los otros tres muy bien amigas estoy completando toda nuestra vuelta número 5 ahí pueden apreciar vuelta número 5 después de la flor tengo aquí los últimos tres puntos ya saben lo empatan ahora vamos a volver a repetir el punto el par de puntos garbanzos ahí en el mismo lugar tal cual lo están observando luego de nuevo los tres puntos en relieve por detrás uno dos y tres ahora continuamos para la hoja uno dos tres puntos individuales en el último punto los dos en aumento dos cadenas y seguimos con la reducción de nuestro punto piña medio punto dos cadenas medio punto vamos a tener ahora dos arcos con este son tres y cuatro ahí los tienen cuatro para esta vuelta dos cadenas en este primer punto dos puntos en aumento ahí los tienen los que quedan tres individuales uno dos y tres de nuevo volvemos a repetir los tres puntos en relieve por detrás terminamos la fila con el par de puntos garbanzos y así van a completar toda nuestra vuelta número 6 muy bien estoy completando toda la vuelta número 6 en esta parte vamos a empatar en el mismo punto garbanzo luego un punto deslizado en la primera cadena aquí es lo que vamos a comenzar a realizar los aumentos estos puntos pero por comenzar solo vamos a hacer tres puntos garbanzos al completar la vuelta sería el punto número 4 de garbanzo como les decía para completar ahí lo tienen estamos iniciando con tres ahora vamos a volver a tejer estos tres puntos en relieve por detrás los tres y ahora vamos a disminuir este punto así punto alto en relieve por delante incompleto con el segundo de la misma forma incompleto cierran todo y ahí ya tenemos disminución de puntos estos dos en uno solo luego continúan un punto individual y dos individuales en el último van a seguir aumentando hasta terminar toda la piña dos puntos en aumento de esta manera ahora vamos a continuar nuestra hojita con disminuciones a los costados dos cadenas y tejemos los arquitos vamos a tener uno dos tres arquitos ahora dos cadenas y en el primer punto de este lado de la hoja dos en aumento luego los dos individuales y los dos en disminución ahí está poco a poco vamos avanzando nuestra hoja ahora los tres puntos en relieve por detrás aquí sí vamos a tejer debajo de estas dos cadenas cuatro puntos garbanzos 4 desde ahí vamos a comenzar ya hacer las divisiones para nuevas hojitas aquí tenemos el segundo punto garbanzo dos cadenas de nuevo el tercero otra vez dos cadenas y cuatro puntos garbanzos bien en las esquinas van cuatro van a completar así toda nuestra vuelta número siete bien estoy completando toda nuestra vuelta número siete ahora vamos a terminar todavía aquí lo que les mencioné el punto garbanzo tengo los últimos tres puntos en relieve por detrás aquí en el espacio el punto garbanzo que falta dos cadenas recién van a empatar hasta ahí termina toda nuestra vuelta número siete ahora voy a tejer la vuelta número ocho de aquí seguimos con el par de puntos garbanzos dos cadenas de nuevo el punto garbanzo ya saben van de par en par ahora vamos a tejer en este espacio como pueden observar aquí tres puntos altos encima del punto garbanzo en este punto garbanzo tres puntos altos uno dos y tres de nuevo el par de puntos garbanzos en el espacio que sigue para continuar el punto espiga y seguimos la secuencia de los puntos estos tres en relieve por detrás ahí los tienen y la hoja este punto lo vamos a disminuir con el siguiente luego dos individuales y en el último dos en aumento dos cadenas los arcos vamos a tener para esta vuelta tan solo dos como pueden apreciar aquí dos dos cadenas de nuevo el primer punto dos puntos en aumento dos individuales y dos en disminución los dos últimos ahí tenemos para esta vuelta como van a tejer la hoja aquí los tres en relieve por detrás y de nuevo aquí en esta parte de la esquinita desde aquí ya en la siguiente vuelta les voy a indicar si desean tejer tan solo una hoja o continuar para dos y tres aquí va el par de puntos garbanzos en este punto garbanzo tres puntos altos en en medio el par de puntos garbanzos hasta aquí se termina un lado ya lo saben el otro ya es para repetir y muy bien desde aquí vuelven a repetir todo de nuevo en este punto garbanzo van los tres puntos altos no se vayan a olvidar y recién el par de puntos garbanzos bien de esta manera van a completar toda la vuelta número ocho muy bien estoy completando nuestra vuelta número ocho ahora aquí todavía me falta la parte de la terminación igual tengo los últimos tres puntos en relieve en este espacio van a tejer el par de puntos garbanzos ahí lo tienen ahora los tres puntos altos no se vayan a olvidar lo tejen en el punto deslizado uno dos y tres recién van a empatar y ahora vamos a tejer la vuelta número nueve de nuevo el par de puntos garbanzos vamos a tejer antes y después de estos tres puntos un punto alto en el espacio y luego esos tres en relieve por detrás igual aquí en el espacio punto alto vamos a tener ahora cinco puntos continuamos con el par de puntos garbanzos ahí tienen y luego los tres en relieve por detrás para llegar a la hoja muy bien entonces continuamos este primer punto igual que la vuelta anterior lo vamos a disminuir con el siguiente luego vamos a tejer dos puntos individuales y en el último los dos en aumento que es lo mismo esto se teje o se sigue esa secuencia hasta terminar la piña en medio punto para la piñita ya tenemos tan solo un arquito dos cadenas y de nuevo desde el primer punto de aquí los aumentos 2 luego dos individuales y los dos que quedan en disminución luego los tres en relieve por detrás después lo el par de puntos garbanzos continuamos aquí en el espacio punto alto los tres en relieve por detrás y el punto alto en el espacio ahí tienen los cinco no se vayan a olvidar llegamos a la esquina con el par de puntos garbanzos muy bien van a completar así toda la vuelta número nueve ya saben cada fila deben ir mirando para que lo puedan volver a repetir muy bien acabo de completar toda la vuelta número nueve en esta parte final también no se vayan a olvidar ustedes de colocar los cinco puntos ya que desde aquí vamos a sacar nuevas hojas pero por qué me quedé en esta parte porque para mis amigas que están tejiendo o quieren tejer nada más cuatro hojitas por lado en todo el cuadrado o una hoja por lado van a comenzar a seguir la secuencia de los puntos o también pueden adelantar el vídeo para la parte final de cómo tejo toda esta parte estamos en estos cinco puntos si quieres nada más una hoja entonces de estos cinco puntos vas a seguir esa secuencia del punto espiga aquí y también este punto espiga lo mismo donde vas a aumentar un punto aquí después del punto espiga aquí también antes de este punto espiga ahí lo tienen y todo es en relieve por detrás todo pero no se olviden de los aumentos para que su tejido quede en forma cuadrada ahora aquí sí tendrían que seguir viendo el vídeo para aprender a tejer toda la hoja más que todo toda la hoja estos puntos son lo mismo tres en relieve por detrás el punto espiga también es el mismo al terminar simplemente se unen todos los puntos y cerramos el tejido lo demás es repetición ya lo saben muy bien esas son las indicaciones para cuando desean tejer su cuadrado con una sola hoja por lado ok ahora muy bien yo voy a continuar todavía mi tejido hasta tener tres hojitas aquí tengo el otro cuadrado el otro diseño pero con dos hojas donde se han quedado es aquí conmigo en esta parte para la siguiente vuelta que es esta vamos a volver a repetir tal cual comencé a tejer esta hoja tal cual voy cerrando esta y a la vez voy tejiendo una nueva hoja la repetición de toda esta porción de tejido es la misma que está aquí ok es la misma y así van a poder continuar la cantidad de hojas que ustedes necesiten o prefieran muy bien entonces vamos a continuar la nueva hoja igual vamos a llegar a terminar todo esto y les voy a indicar si desean quedarse en dos hojas nada más o tejer más hojas muy bien voy a tejer entonces nuestra vuelta número 10 voy a continuar con el par de puntos garbanzos ahora vamos a tejer en este espacio un punto alto y los dos que siguen en relieve por detrás en el punto alto que sigue punto alto tres cadenas de nuevo en ese mismo lugar punto alto desde aquí vamos a comenzar a tejer nuevas hojas ahora los dos que están de lado en relieve por detrás en el espacio el punto alto ahí tienen los tres que van a ir al costado de la hoja los tres puntos lo mismo volvemos a tejer el par de puntos garbanzos ahora los tres puntos en relieve para la hoja volvemos a repetir los mismos puntos dos en disminución dos en aumento o es decir dos individuales el último en aumento dos cadenitas de nuevo el medio punto hasta aquí terminamos de tejer toda la piña dos cadenas pasamos a la otra mitad dos en aumento dos en aumento dos individuales y dos en disminución y volvemos a repetir todo ya saben a la inversa tres en relieve por detrás el par de puntos garbanzos en el espacio el punto alto los dos que siguen en relieve por detrás ahora la hojita punto alto tres cadenas punto alto dos en los dos que siguen en relieve por detrás y el punto alto en el espacio terminamos con los dos puntos garbanzos muy bien van a completar la vuelta número 10 muy bien tengo por completo toda la vuelta número 10 vamos a tejer la vuelta número 11 vamos a seguir la misma secuencia del par de puntos garbanzos y ahora tres puntos en relieve por detrás exacto los tres puntos que tenemos de la vuelta anterior vamos a continuar mirando su tejido y tejer la hoja punto en relieve por delante esto ya hemos tejido en la hojita primera debajo de las tres cadenas los ocho puntos altos ahora el punto alto en relieve por delante esta es la base de la hoja de nuevo los tres puntos en relieve por detrás ahora el punto el par de punto garbanzos luego continuamos con los tres puntos en relieve por detrás para llegar a la hoja del centro vamos a seguir tejiendo aquí dos puntos en disminución aquí vamos a tejer individuales uno dos como ya no hay más para tejer en la piña el último punto punto individual tres se pasan directo a la otra mitad de la hoja de nuevo punto individual uno dos y tres de esta manera es como vamos a ir cerrando nuestra hojita terminamos con los dos puntos en disminución para la hoja continuamos tres en relieve por detrás y el par de puntos garbanzos ahora tres en relieve por detrás para tejer la nueva hoja punto alto en relieve por delante y debajo de las tres cadenas ocho puntos altos punto alto en relieve por delante y volvemos a tejer los tres puntos en relieve por delante que se lo que debe en la называется y trzeba hasta que vuelve por detrás terminamos con el par de puntos garbanzos esto quiere decir que van a pasar ya al otro lado muy bien van a completar así toda nuestra vuelta número 11 bien ya tenemos toda nuestra vuelta número 11 por completo vamos a tejer ahora nuestra nuestra vuelta número 12 vamos a seguir la secuencia aquí de los puntos garbanzos luego de esto vamos a continuar con los tres puntos en relieve por detrás seguimos los puntos de la hoja aquí mirando su hojita anterior se teje dos puntos en aumento en el mismo lugar en estos ocho ya saben ocho puntos en relieve por detrás separados de una cadenita ahí lo tienen los ocho puntos en el último van dos puntos altos en relieve por delante en aumento ahora los tres en relieve por detrás que separa la hoja del punto espiga ahí lo tienen simplemente se sigue la secuencia de los puntos todo lo que corresponde a la hoja eso no se toca nada tienen que tejerlo sí o sí los tres puntos de separación que hay antes y después de la hoja y el punto espiga que igual basta que termine en su cuadrado tienen que seguir la secuencia sin olvidarse donde ya deben de comenzar a realizar estos cuatro puntos garbanzos que son lo que hacen aumentar más hojas y darle la forma cuadrada a medida que avanzas aquí también de la misma forma los tres puntos en relieve por detrás y vamos a la hoja los dos primeros en relieve por delante juntos o en disminución luego los individuales uno dos tres cuatro los últimos dos en disminución ahí los tienen poco a poco ya vamos completando toda nuestra hoja aquí seguir la secuencia como les mencioné tres en relieve por detrás y aquí el par de puntos garbanzos aquí de nuevo los tres en relieve por detrás y aquí los puntos de la hoja dos en aumento y los ocho en relieve por detrás separados de una cadena y ahí tienen los puntos para nuestra hoja después los tres en relieve por detrás terminamos terminamos esta fila de la vuelta número 12 con el par de puntos garbanzos muy bien entonces de esta manera van a completar toda la vuelta vuelta número 12 muy bien ya complete toda nuestra vuelta número 12 vamos a tejer nuestra vuelta número 13 vamos a iniciar igual con el par de números o es decir con el par de puntos garbanzos luego los tres puntos en relieve por detrás ahora seguimos los puntos de la hoja en el primero un individual en el segundo dos en aumento dos cadenas vamos a iniciar para estas nuevas hojas la base de la piña ya saben seis arquitos mirando su hoja anterior van a poder avanzar esto tenemos tres cuatro cinco y seis ahí lo tienen la misma cantidad que hemos tejido en la primera hoja dos cadenas ahora en el primer punto dos en aumento en el segundo tan solo un punto individual o punto alto ahora los tres en relieve por detrás y el punto espiga hasta aquí simplemente seguimos secuencia y pueden apreciar ustedes de nuevo los tres en relieve para llegar a la hoja igual seguimos en disminución el primer punto con el segundo luego tenemos dos individuales para terminar la hoja dos en disminución ahí lo tienen seguimos los tres en relieve por detrás y luego el par de puntos garbanzos igual continuamos tres en relieve por detrás hasta llegar a la otra hojita punto individual punto alto dos en aumento ahora vamos al punto piña un arquito dos tres tres cuatro cinco seis dos cadenas en el primer punto dos en aumento y el punto individual ahora los tres en relieve por detrás y terminamos todo este lado con la esquina que son el par de puntos garbanzos muy bien van a completar así entonces toda la vuelta número 13 ahí lo tienen vuelta número 13 muy bien estoy completando toda nuestra vuelta número 13 ahora vamos a tejer nuestra vuelta número 14 de nuevo volvemos a repetir el mismo par de puntos garbanzos igual los tres puntos en relieve por detrás luego los puntos de la hoja primero dos puntos individuales y dos puntos altos en aumento dos cadenas y vamos a tejer la piña la vez que vuelta por vuelta van a ir reduciendo un arquito aquí de seguro vamos a tener cinco tenemos dos tres cuatro y cinco ahí lo tienen cinco nada más dos cadenas en el primer punto dos puntos altos en aumento y los dos puntos altos individuales ya saben sólo miren su hojita anterior para que puedan repetir aquí los tres en relieve ahora el par de puntos garbanzos los tres en relieve por detrás y la hoja vamos a seguir reduciendo dos puntos primero y los únicos dos que quedan también se reducen ahí lo tienen una vuelta más y acabamos la hoja ahora tres en relieve por detrás y volvemos a repetir todo ahora el punto o el par de garbanzos aquí los tres en relieve por detrás y vamos a la hoja los dos puntos altos individuales y los dos puntos altos en aumento todos son en relieve ya lo saben dos cadenas de nuevo en el primer punto dos puntos en aumento y los dos individuales ahora los tres en relieve por detrás y terminamos esta fila con el par de puntos garbanzos muy bien van a completar así ustedes toda la vuelta número 14 ahí pueden apreciar vuelta número 14 bien ya tenemos toda la vuelta 14 por completo ahora seguimos con nuestra vuelta número 15 igual y también quiero que aprecien aquí para la vuelta número 15 es como repetir esta vuelta antes de los aumentos donde tenemos tres puntos individuales para la hoja y dos en aumento porque luego siguen las disminuciones entonces tienen que guiarse con eso vamos a tejer la última vuelta pero así con el par de puntos garbanzos tenemos que aumentar para la siguiente vuelta y poder tener más hojas siempre tienen que guiarse por lo que ya se tejió se sigue la misma secuencia muy bien muy bien puntos garbanzos ahora los tres en relieve estamos en la vuelta número 15 ahora la hoja individuales uno dos y tres puntos altos en el último los dos de aumento ahí lo tienen vamos a la piña dos cadenas y vamos a tejer los arquitos para esta vuelta vamos a tener uno dos tres y cuatro dos cadenas en el primer punto dos puntos altos en aumento y luego los tres puntos individuales ahora los tres en relieve por detrás tres y los dos puntos y los dos puntos garbanzos ahora los últimos puntos de la hoja dos puntos en disminución son los únicos que quedan y terminamos de tejer toda la hoja por completo ahí ustedes pueden apreciar todo completito continuamos la otra mitad de este lado los tres individuales y los dos par el par de puntos garbanzos y los par el par de puntos garbanzos ahora la hoja y los dos y los dos y los dos estos dos en aumento y ahora el punto piña y los dos y los dos y los tres punto piña y los dos puntos en aumento y tres puntos individuales terminamos con los tres en relieve por detrás y al último el par de puntos garbanzos recuerden para la próxima vuelta vamos a tejer ya los aumentos dentro de este punto ahí lo tienen muy bien van a completar así toda su vuelta número 15 muy bien ya tengo toda la vuelta número 15 por completo vamos a tejer nuestra vuelta número 16 en el cual ya les mencioné vamos a volver a repetir estos cuatro puntos que son divisiones para nuevas hojitas o también por si se quedan en dos hojitas para realizar la terminación toda esta parte ok todavía nos falta esta vuelta y estas dos cuando terminemos estas tres vueltas que son las mismas de aquí ya pueden ustedes realizar las terminaciones y para mis amigas que van a continuar todavía igual que yo de tres a más igual sigan la misma secuencia aún muy bien vuelta número 16 aquí ya saben al comenzar estos aumentos he empatado en el punto garbanzo van a seguir deslizándose en el punto siguiente y vamos a tejer tres puntos garbanzos 3 ya saben el número 4 cuando completen toda la vuelta ahí lo tienen sólo tres ahora los tres en relieve por detrás para llegar a la hoja y la hoja ya comenzaríamos a disminuir miren su tejido y comenzamos las disminuciones dos en disminución dos puntos individuales y dos puntos en aumento dos cadenas y tejemos los arquitos 1 y 2 para esta vuelta vamos a tener sólo 3 2 cadenas vamos a la hoja el primer punto 2 en aumento dos puntos individuales y dos en disminución ahí tienen los puntos para nuestra hoja ahora aquí continúa los tres en relieve por detrás el punto espiga ya saben de par es lo que va a estos puntos garbanzos ahora aquí en esta parte vamos a disminuir los puntos estos tres los vamos a unir así con puntos altos en relieve por detrás pero incompletos tenemos 1 2 y 3 cierran todo ese punto de nuevo pasamos a los otros tres puntos dejan los puntos de la hoja y vuelven aquí a tejer 1 2 y 3 puntos juntos cierran todo en uno solo de esta manera vamos a cerrar esta parte y pasamos directo a tejer el punto garbanzo ahí está en la siguiente vuelta ya nos corresponden mirando su tejido tejer estos tres puntos altos lo mismo nos va a tocar tejer en ese espacio siempre para en base de nuevas hojas tiene que coincidir los puntos para tejerlo todas las hojas con la misma cantidad de puntos y en la misma dirección desde aquí igual vuelven a tejer los tres puntos en relieve por detrás siguen la secuencia que ya tienen de la vuelta anterior ahí tenemos los tres puntos ahora vamos a la hoja ya estamos en disminuciones de la hoja dos en disminución dos puntos individuales y los dos en aumento dos cadenas y vamos a los puntos de la hoja entonces voy a seguir completando los arquitos ya saben para esta vuelta solo tenemos tres ahora los puntos de la hoja el primero en aumento luego los dos individuales y los dos que quedan ya saben en los puntos de la hoja los tres puntos y entonces vamos a tejer los tres puntos de la hoja aquí igual todavía tenemos que tejer estos tres puntos en relieve por detrás y en este espacio volveríamos a tejer los cuatro puntos garbanzos los cuatro ya saben todos separados de dos cadenitas ahí tenemos dos tres y con este último ya serían los cuatro muy bien, van a completar así toda la vuelta número dieciséis vuelta número dieciséis bien, ya completé toda nuestra vuelta número dieciséis vamos a tejer ahora nuestra vuelta número diecisiete aquí también no se olviden, he completado el último punto garbanzo y empatado entonces, desde aquí tejemos el par de puntos garbanzos van a ir mirando su tejido y qué es lo que corresponde a tejer ya les mencioné tres puntos altos, los mismos se vuelven a repetir, la secuencia tiene que repetirse ahí tienen los tres puntos altos luego el par de puntos garbanzos y desde aquí de nuevo seguimos la secuencia, los tres puntos en relieve por detrás aquí seguimos en reducción la hoja ahí tienen los puntos, dos en disminución, dos individuales y dos en aumento mirando la hoja, mirando la hoja de la parte central se pueden guiar ahora la piña, tenemos uno y dos arquitos dos cadenas, vamos de nuevo a la hoja dos en aumento, dos individuales y dos en disminución ahí lo tienen aquí igual, seguimos la secuencia, tres en relieve por detrás de nuevo aquí el punto garbanzo ahora en esta parte necesitamos también tener esa base para tejer más hojas tenemos tres puntos, los mismos deben de coincidir para que tengan aquí la segunda hoja de la segunda ronda donde vamos a tejer aquí en medio, tres puntos altos uno, dos y tres pasamos a los puntos garbanzos ahí lo tienen y de nuevo volvemos a repetir todo lo que corresponde a la hoja aquí los tres en relieve y ahora vamos a la hojita dos en disminución, dos individuales tres y dos en aumento ahora los tres en relieve por detrás aquí también no se olviden el par de puntos garbanzos en este punto garbanzo los tres puntos altos en medio los puntos garbanzos pueden apreciar aquí todo lo que ya estoy tejiendo tan solo es repetición y seguir la secuencia más que todo para tejer nuevas hojitas ahí lo tienen esto, todo lo que tejo aquí es lo que ya hemos aplicado en esta parte y así repetir vuelta por vuelta hasta que volvamos a tejer los aumentos para más hojas o también para cerrar tu tejido para cerrar el tejido en dos hojas todavía falta una vuelta más ok así que no se preocupen todavía amigas sigan nada más su tejido hasta acá es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 estamos en la vuelta número 17 así van a completar toda esta vuelta muy bien estoy completando la vuelta número 17 ahí pueden ir ustedes apreciando cómo nos va quedando nuestro cuadrado poco a poco se notan más hojitas estas vamos a completar para volver a tejer otra más en estos espacios muy bien estoy completando la vuelta número 17 vamos a tejer la vuelta número 18 aquí para terminar la vuelta número 17 no se olviden de tejer los tres puntos altos aún no se vayan a olvidar porque no van a tener donde tejer más hojas empatan y comenzamos de nuevo la vuelta ahora número 18 el par de puntos garbanzos ahí lo tienen ahora miran su tejido y vamos a tejer estos puntos 5 en total de la misma forma en este espacio punto alto y en los tres que están en relieve ahora punto en el espacio y tejemos los puntos garbanzos ahí pueden apreciar ustedes cómo van a ir tejiendo y seguimos la secuencia 3 en relieve que ya saben esto desde el principio es simplemente para separar del punto espiga la hoja 2 en disminución 2 en aumento y 2 es decir 2 individuales y 2 en aumento 2 cadenas ahora la piña los 2 en aumento 2 individuales y los 2 en disminución ahí tienen los puntos de la hoja ya saben esto es repetición toda la hoja ahora 3 en relieve por detrás llegamos al punto espiga y vamos a repetir lo mismo aquí vamos a aplicar lo mismo que ya hemos tejido en esta parte ya sea para que terminen su tejido o para continuar más hojas en el espacio punto alto y los demás en relieve y no se olviden todavía el punto en el espacio ahí tienen los 5 la misma cantidad del principio y desde aquí ya volvemos a repetir la secuencia de los puntos que tenemos el punto espiga y luego viene ya los 3 en relieve luego los 2 en disminución para la hoja 2 individuales y 2 en aumento 2 cadenas igual medio punto y tejemos los arquitos 2 individuales y ya saben los 2 en disminución siguen los 3 en relieve por detrás y luego ya los puntos garbanzos acá igual no se olviden primero el punto en el espacio y los 3 en relieve por detrás punto en el espacio no se olviden son 5 tienen que ir contando y aquí terminamos todo el lado con el par de puntos garbanzos ahí está van a completar van a completar así toda la vuelta número 18 vuelta número 18 bien tengo por completo toda nuestra vuelta número 18 aquí si nos vamos a quedar y van a tomar la decisión si van a tejer dos hojitas nada más o si no van a continuar entonces desde aquí pueden apreciar estos puntos son en relieve por detrás más ambos puntos de los costados si terminan ahí su diseño simplemente van a seguir esa secuencia todo en relieve por detrás y aumentar un punto al principio y al final ya sea en este lado en este y también aquí donde ya tenemos los 5 puntos sigan tejiendo en relieve por detrás y aumentando estos puntos a los costados de la espiga ok y la secuencia ya de lo que han tejido toda esta hoja van a volver a repetir esa hoja aquí todo tal cual hasta terminarla igual el punto espiga hasta el final donde nos estamos quedando para que ya den las terminaciones noten falta nada más el medio punto encima del punto piña que es este y esto nada más tendrían que completar en esta parte completar el punto espiga y todos estos relieves y tendrían ya por completo su cuadrado como tengo aquí de dos hojitas por lado dos hojas por lado muy bien entonces hasta ahí si van a tejer de dos ahora yo voy a continuar todavía porque voy a tejer de tres hojitas para que ustedes sepan sacar la secuencia para más hojas ya sea de cuatro o de cinco la cantidad que ustedes prefieran entonces vamos a tejer la vuelta número 19 y estos cinco puntos no hay terminación ahí vamos a hacer de cuenta que son estos y eso quiere decir que vamos a repetir toda esta vuelta tal cual he tejido con esa cantidad de puntos y seguir la secuencia aquí para nuestras hojas ok entonces vuelta número 19 muy bien desde aquí continuamos con el par de puntos garbanzos luego por supuesto aquí vamos a tejer mirando nuestro tejido pero aquí tejí en el espacio un punto alto y dos en relieve por detrás en el punto que sigue punto alto y desde aquí comenzamos a tejer la hojita aquí también dos en relieve por detrás más el aumento serían los tres puntos que se necesitan para ir tejiendo a los costados de la hoja ahí pueden apreciar todo es repetición aquí ya corresponde el par de puntos garbanzos aquí igual tres puntos en relieve por detrás ahora la hoja este punto en disminución con el siguiente dos en aumento dos individuales diría dos en aumento aquí tan solo ya para la piña va el medio punto dos cadenas medio punto dos cadenas ahora la otra mitad de la hoja dos en aumento dos individuales y dos en disminución ahí está poco a poco para la otra vuelta vamos a resultar ya cerrando la piñita aquí sigan la secuencia tal cual ya van viendo los puntos los van a repetir tres en relieve ahora la espiga aquí también en el espacio el punto alto dos en relieve por detrás el punto alto para la nueva hoja tres cadenas punto alto ahora dos en relieve por detrás y el punto alto en el espacio ahora el punto garbanzo ahí lo tienen pueden apreciar la misma cantidad de puntos también tengo aquí las tres hojas tienen que quedar al mismo nivel para que queden del mismo tamaño ahí está ahora nos falta esta hoja desde esta vuelta ya ustedes van a poder continuar mirando su tejido nada más y llegar al próximo aumento para ya no tejer más hojas vamos a comenzar a cerrar nuestro tejido aquí vamos a comenzar a cerrar Ahora tres en relieve por detrás Aquí al final igual no se vayan a olvidar la base para la hoja Primero el aumento Los dos en relieve El punto alto Tres cadenas, punto alto Ahora los dos relieves Y el aumento Y terminamos con el par de puntos garbanzos Ahí lo tienen Nos está quedando el plano el tejido chicas No crean que está en ondas o muy arrugado Muy bien, entonces estamos en la vuelta número Diecinueve De esta manera van a completar toda la vuelta Y muy bien, de la misma forma van a completar de nuevo Hasta llegar a este punto En los cinco Para comenzar a hacer las disminuciones Aunque esto ya está claro para ustedes Pero igual vamos a llegar primero hasta ahí Estamos en esta base En esta vuelta Van a seguir tejiendo los puntos garbanzos en pares Luego este cuatro en aumento Van cerrando su hojita Tejen también los puntos garbanzos de separación Y aquí nos vamos a quedar Ya no más hojas Vamos a tejer simplemente directo Los puntos en relieve Por detrás Directo Esta vuelta Y luego también para continuar la repetición Y dar por terminado todo nuestro cuadradito Muy bien amigas Como pueden apreciar aquí Y ya estoy avanzando Hasta la cantidad de vueltas que les mencioné O la parte donde ya Vamos a comenzar a realizar nuestras Terminaciones Vamos a tejer toda la esquinita De la terminación Vamos a continuar el punto espiga En esta parte Y también lo que está Al contorno de las hojas Solo voy a tejer estas tres hojas Así que desde aquí Si desean tejer la cuarta hoja Ustedes simplemente sigan la secuencia Que han estado realizando con este Y con este Y así la cantidad de hojas Que prefieran Muy bien Yo voy a tejer hasta aquí Nada más Me he quedado en los cinco puntos Que es donde O es la vuelta donde Ya no vamos a tejer la hojita Ok Para la siguiente vuelta Si está la hoja Yo ya no voy a tejer Entonces Así ustedes van a poder continuar Así como he tejido esta hoja Encima de esta Igual aquí Encima de estas dos hojas Ya corresponden otras dos hojas más Y van a resultar teniendo Cuatro Va de a pocos Uno Dos Tres Cuatro Y así Todo es progresivo Ahora Ahí pueden apreciar Todo el cuadrado Tan solo desde aquí Siguen en repetición La secuencia de esos puntos Al principio No se olviden Y hasta terminar el cuadrado El punto En el espacio Este Y los que van teniendo O quedando de cada vuelta Los vuelven a tejer Pero en relieve por detrás Aquí había tejido cinco Con los aumentos En la vuelta anterior Aquí ya resultan Los cinco En relieve por detrás Aparte Con este serían seis Y el último siete El punto alto En el espacio De esta manera Es lo que va a crecer Nuestro cuadrado Y de frente Ya comienzan Con el punto De seguir la secuencia El punto espiga La hoja Y los tres puntos En relieve por detrás Que son los que separan La espiga De la hoja Ahí está Tejen la hojita La espiga Acá igual Son cinco puntos Ahora van a tener siete Y así Progresivamente Nueve Once La cantidad de veces Que sea necesario Hasta acabar Todo el cuadrado Ahí pueden apreciar Ya no más hojas Simplemente Tejer las terminaciones Seguir la secuencia De esta hoja Tal como ya hemos aprendido En las anteriores Aquí igual Pueden apreciar Solo es punto En relieve por detrás Pero con los puntos De aumento Por favor No se olviden Y así Van a completar Todo el cuadrado Nada complicado Ya que la hoja Saben tejer El punto espiga También No se olviden De los puntos De separación Y aquí ya no más hojas Simplemente puntos En relieve por detrás Al final He unido Diferente que aquí Todo en uno solo Los seis puntos En un solo punto Nada más Muy bien Entonces Voy a completar Así toda Mi muestra Aunque tengo Nada más Esta pequeña Cantidad de lana Espero que me alcance Si no Por ahí nada más Buscaré algo Para completar Muy bien chicas Entonces van a continuar Así todo su cuadrado Para darle Las terminaciones Ya Muy bien Amigas Amigos Como pueden apreciar Aquí ya Completé Y terminé Todo nuestro cuadrado Ahí pueden apreciar Las tres hojitas En relieve En relieve Y también Por lado Era la cantidad Que necesitaba Para poder enseñarles Entonces Ustedes ya aprendieron A realizar De una hoja De dos Y estas de tres Y así pueden continuar La cantidad Que mejor Prefieran De hojas Ya sea para Mantita de bebé O colchas También De una sola pieza Aquí Muy bien En esta parte Tal cual les mencioné Se tejen tan solo Los relieves Y los puntos De aumento En cada costadito Ahí ustedes mismas Pueden apreciar Hasta el final Todo lo que he tejido El punto espiga Es hasta el final Y también Esta división La última Que hemos realizado Para el contorno De las hojas Ok Luego Punto espiga Ya lo saben Este también Y continuar La hoja Que ya les enseñé Desde aquí Tan solo Es repetición Y la misma cantidad De puntos Tienen todos En medio Tienen los tres puntos Desde el principio Así que eso También Tan solo Se repite En estos otros Y así Si desean sacar Más hojas Desde ahí Nada más Antes que hagan Esa terminación Hubieran comenzado Las hojas Número uno Dos Tres Y cuatro Cuatro por lado Y así la cantidad Que prefieran Ahí está Pueden apreciar Aquí al final Pueden apreciar Aquí Si han tejido Todo esto ya Esto es súper fácil Para ustedes Tan solo viendo Tienen los puntos Garbanzos He unido Los seis puntos A la vez Tal como tejí Aquí Pero aquí tenía Que realizar Una separación De tres Y tres Pero la misma Secuencia se hace Ya cuando terminas Todo el cuadrado De seis Ahí pueden apreciar De seis Todos tienen Esa terminación Ahora Decidí colocarle Todavía una última Vuelta Todos en relieve Igual con sus aumentos A los costaditos Y tan solo Con puntos Garbanzos Esto es opcional Para ustedes Para que puedan Coser mejor Cada punto Con punto Con el otro Cuadrado Cuando lo tejan Ok amigas Entonces Esto ya es Todo por completo Ahí pueden apreciar Todo el cuadrado Por completo Nada complicado La última parte Sobre todo Lo principal Aquí era Prender la hoja Y llevar la secuencia Del punto espiga Por supuesto Con los aumentos A cada costado Para que crezca Nuestro cuadrado Muy bien Espero que les haya gustado No se olviden De regalarme Un like Compartir el video Dejen su comentario Desde donde me escriben Para que puedan participar Del sorteo De este cuadradito Y de los demás tejidos Que estoy publicando En mi página De facebook Y en mi canal De youtube Vayan también A mi canal de youtube Para lo mismo Darle like Compartir el video Y dejarme su comentario Desde donde me Escriben Ya saben Los sorteos Son fin de mes Ahí ya les voy A publicar Los resultados Estén atentas Amigas A todos los videos Tutoriales Todos los que estoy Publicando Entonces Hemos aprendido A tejer todo esto Muchas gracias También a todas Mis amigas Que me regalan Su tiempo En los en vivos Ahí les coloco Ya no en parte Sino todos Los videos Completitos A medida que voy avanzando Yo los voy publicando Pero en los en vivos Yo se los uno Todos los videos Ahí está nuestro cuadrado De dos hojas Y de una hojita Un tutorial completo Para todos Los gustos Muy bien Entonces nos vemos En otros videos Tutoriales